propiedades de tierra. La empresa Leboafzac, propietaria de Plantación María, que sembró en 57 hectáreas más de 60.000 árboles de cacao injertados y que en su momento fue la mayor plantación de cacao del Perú, denunció a la Dirección Regional de Agricultura de San Martín Drazán, debido a que es incapaz de resolver la solicitud de ampliación del plazo de ejecución y desarrollo del proyecto en las tierras ubicadas en el distrito de Wimbayo, pese a la incansable insistencia y cánones correctos con argumentos legales. Durante muchos años, la empresa se vio obligada a paralizar la expansión de sus actividades agrícolas ante la espera de la documentación legal, pero conservó durante todo el año la presencia de obreros en el campamento para proteger el área y realizar cultivos a pequeña escala. Sorpresivamente, la Drazán se declaró no competente para resolver el asunto y derivó la solicitud al Ministerio de Agricultura, el mismo que le responde que la única competencia sobre el caso la tiene la Dirección Regional de Agricultura. Es bien simple. Por un lado, en primer lugar, era necesario desmentir todas las falsedades y mentiras que se han comunicado recientemente sobre la empresa y el proyecto. Ustedes saben mejor que yo que durante días y días y días se han venido manifestando, sobre todo, principalmente, por parte de los traficantes de tierras una serie de cosas que no son verdad, que no son totalmente falsas y que no han demostrado ningún papel, ningún documento que nada de ello era la verdad. Nosotros hemos estado aquí, en primer lugar, para rebatir todas esas acusaciones, falsificaciones, con argumentos, con objetivamente y con... La empresa tiene unas propiedades de tierra que compró al Estado hace 16 años. Desde entonces son propiedad privada de la empresa. Parte de esos 8 años, de esos 16, vinimos trabajando, invertimos mínimo un millón de dólares y sembramos 60.000 árboles. Hasta ahí llegó el proyecto, se pudo realizar. Después de eso, había un periodo oficial en el cual teníamos que haber sembrado las mil, pero aquello fue absolutamente imposible y por diferentes razones, como ya he explicado. Entonces, nosotros ahora lo que queremos y pretendemos es que se nos quiten las trabas legales y administrativas y que nos permitan continuar con el proyecto. Lamentablemente, y muy lamentablemente, las autoridades no han sido capaces de emitir los documentos que hacen falta, más bien han sido todo 8 años de burocracia, 8 años de papeleo, 8 años de informes, 8 años de inspecciones de campo, peloteando entre la administración central y la administración regional y, bueno, y para ello. En un comunicado, la empresa señala que mientras ello sucedía, un grupo de 50 personas, aproximadamente, todos migrantes y traficantes de tierras visiblemente organizados y dirigidos por el alcalde de la localidad de Miraflores, Huimbayo, invadieron las tierras de la Plantación María, logrando adjudicarse un lote de tierras cada uno a cambio del pago de 5.000 soles y título de propiedad a su nombre. Asimismo, indica que hay personas que no viven en la localidad del centro poblado de Miraflores, ni han invertido un solo sol en hacer chacras, simplemente destruyeron muchas hectáreas de bosque para hacer creer que tienen chacras y sembríos. Se comprobó, además, que no son gente de bajos recursos económicos. Ejemplo de ello es el alcalde de Miraflores, que registra su nombre al menos tres terrenos titulados. Y pronto se hará público la lista de las propiedades que tienen los involucrados de la parte contraria o invasores de las tierras. En nuestras tierras hay un grupo de personas venidas de lejos que son traficantes de tierras y que están dirigidas por las autoridades del poblado de Miraflores. Estas personas han venido bajo engaño, se les ha prometido un terreno que alguien ha parcelado dentro de nuestra propiedad a cambio del pago de 5.000 soles. Y esta gente, pues, está entrando. La verdad es que no hacen nada, en realidad. Solo entran, agarran un trocito, lo desboscan y se van. No viven ahí, no siembran nada. Y dicen que son ellos los propietarios de esas parcelas, porque alguien les ha prometido que los va titulando. ¿Cuánto ha sido el presupuesto, la predicción de inversión en todo este tiempo que le ha conseguido el Estado para la realización de este proyecto? La inversión inicial, y ese es el presupuesto y el proyecto que se aprobó cuando hace 18 años se compraron las tierras, fue de un millón de dólares para arrancar. Ese millón se gastó y llegamos hasta donde llegamos. Con todas las limitaciones, no solo económicas, sino también las técnicas, las climáticas, las de infraestructura. No había nada, de nada, de nada. Y ahora tenemos capital para invertir en el relanzamiento del proyecto de mínimo 5 millones de dólares hasta 8 millones de dólares. El empresario señaló que siempre han tenido personal en el campamento de Plantación María, pero debido a las amenazas de muerte de los traficantes de tierras han tenido que retirarse. Lo digo y lo repito, durante los últimos 8 años el proyecto ha estado congelado, nunca paralizado ni abandonado. A nivel administrativo hemos seguido con los trámites infructuosos hasta el momento y a nivel físico de campo, bueno, pues siempre hemos tenido presencia en el campamento con personal estable las 24 horas del día, los 365 días del año durante los últimos 8 años. Hasta que recientemente, bajo amenazas de muerte y otro tipo de amenazas, nuestro personal ha sido expulsado del campamento, hechos los cuales hemos denunciado entre los diversos. Finalmente, el comunicado de la empresa señala que su proyecto declarado de interés regional y nacional sufre los perjuicios y la paralización de sus actividades con incalculables pérdidas que a su tiempo serán reclamadas a quien corresponda. La inacción, la incapacidad, la falta de voluntad, la burocracia y otras razones oscuras vienen causando enormes daños y perjuicios no solo a la empresa, sino también a la población de la zona al haberles privado de oportunidades laborales por largo tiempo.